Y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ENFEN, comunicó que el estado de alerta por el fenómeno del niño costero se mantendrá durante el mes de marzo de 2024. Respecto a la zona Pacífico Central, el ENFEN aseguró que es posible que las condiciones climáticas cálidas permanezcan hasta abril de 2024 y en este periodo pasarán de ser moderadas a débiles. Los meses siguientes el clima pasará a ser neutro y luego frío y ya para los meses de julio y agosto. Y asimismo, durante marzo próximo, las lluvias en la costa y sierra de la zona norte del Perú se caracterizarán por estar sobre lo normal y es posible que este clima pase a ser de fuerte intensidad en este mes. A mí me preocupa algo, profundamente, que cada escenario climático termine siendo para nosotros una tragedia, un desastre. Que si llueve ya es un desastre, que si hace sol, no hay lluvias, ya es un desastre. Nos genera un estrés hídrico y nos afecta la agricultura y nos afecta la salud, nos afecta la infraestructura, sea que llueva o que no llueva. La naturaleza tiene su ciclo y más aún si es un ciclo que el hombre mismo ha provocado a raíz del cambio climático que en estos momentos estamos viviendo. Pero somos un país que no se ha adaptado hasta el momento de las circunstancias climáticas y es por ello que no entiendo, no me cabe en la cabeza, cómo es que las autoridades que tenemos solo se limitan a declarar emergencia. Emergencia para enfrentar la lluvia, dicen, ¿y qué es lo que exactamente se va a hacer? Emergencia para la lluvia, necesito departamentos, ya, ok, ¿y qué se va a hacer? Emergencia para qué? Para contrarrestar, para contener los peligros, los embates, ok, ya, pero ¿de qué forma? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿No sería mejor adecuar el país, la infraestructura, a las circunstancias que constantemente estamos viviendo con la naturaleza? ¿No sería mejor hacer una inversión de calidad para poder prever los escenarios de desastres? ¿O es más fácil despilfarrar la plata pública llamándolas emergencias, donde finalmente se rompe la barrera burocrática para hacer contrataciones y se compre, se contrata, se adquiere productos o servicios de manera directa al amigo, al compadre, al brother de la universidad, si eres alcalde, o creas una empresa fantasma para que a ti misma te contrates? Entonces, son circunstancias que esta situación de emergencia permite que la corrupción siga alimentándose. La realidad es esa, porque una declaratoria de emergencia lo que va a hacer es romper el control para que puedas de esa forma contratar de manera libre, de manera directa. La Contraloría General de la República no se va a dar abasto para que pueda controlar el nivel de contratación que se está haciendo a dedo en el marco de una emergencia, porque cuando se decreta emergencia puedes hacer eso, o las autoridades pueden hacer eso, contratar a dedo, comprar a dedo. Lo que no pueden hacer en un sistema regular, bajo control, bajo los trámites de la propia contratación con el Estado, entonces ya lo haces de manera directa, porque te permite la emergencia. ¿Y qué ocurre? Que año tras año sigamos contabilizando que hay ladrones trabajando en instituciones públicas que en suma total a nivel nacional en los diferentes niveles de gobierno se terminan embolsillando, robando más de 24 mil millones de soles. Brutal la cantidad de dinero que los corruptos se roban, pero eso es lo que permite la emergencia. Lejos de hacer una planificación urbana del país, un diseño más resiliente del país frente a la naturaleza, que hace rato necesitamos. La ingeniería existe, la corrupción es más, lamentablemente, frente a la real necesidad de la población. Son las 5 de la mañana con 21 minutos. Y seguiremos viendo declaratorias, 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 una y otra vez, mientras que esas declaratorias realmente no van a solucionar lo que está pasando en estos momentos en el país. ¡Gracias!